bueno muy buenos días patricio cómo está muy bien doctora gracias a dios bueno ya vamos a dar inicio aquí voy a activar el vídeo bienvenido a esta unidad curricular titulada seminario investigación uno yo sé que usted va a ser muy productivo que va a ser de mucho éxito y con esta unidad curricular con este seminario usted inicia ya el planteamiento del problema entonces voy a compartir pantalla para dar todas las indicaciones que usted debe llevar a cabo luego en su tiempo de trabajo autónomo de su tiempo de trabajo diferido usted podrá revisar en los materiales sugeridos y algún material de apoyo que le va a ayudar a usted a empezar a desarrollar y a escudriñar minuciosamente acerca de un tema que a usted le llame muchísimo la atención pero que esté relacionada única y exclusivamente con matemática bueno voy a compartir pantalla para visualizar cómo está diseñada el aula en este en esta unidad curricular acá usted va a conseguir algunos aspectos conceptuales como es el programa así que ahorita lo voy a abrir para compartir toda la información y explicarle con detalles cómo vamos a llevar el sistematizado organizado y estructurado este material de igual manera usted va a conseguir las láminas que voy a explicar en el día de hoy donde usted las va a descargar y luego las va a revisar minuciosamente en su tiempo de trabajo de lectura de indagación y de investigación y recuerde que ya una cura ya en las de encuentro pero quiero compartir con usted es este material que de libros que ya usted va a descargar este tema de estos recursos bibliográficos de apoyo en donde acá están los libros que yo les sugerí vas a conseguir a aravena me gusta muchísimo ese ese compendio de autores donde es que se va a apoyar qué es su planteamiento del problema cómo usted va a plantear un problema cómo usted va a plantear las interrogantes y cómo va a construir los objetivos en función de cada una de esas interrogantes de igual manera está el libro de áreas y 10 áreas que es también un libro muy didáctico un libro muy amigable que usted puede regresar con detenimiento y sé que le va a ayudar lo va a orientar de igual manera pues acá dejo unas lecturas de cómo escribir textos académicos cómo escribir artículos cómo escribir un ensayo que realmente en este momento nos orienta cómo empezar ese proceso de redacción también dejo un material de conectores textuales donde usted lo va a abrir aquí va cómo usted puede hilar un párrafo con otro en función de un conector o en función de un conectivo como lo llaman algunos vas a conseguir también el otro libro de Fidias Arias también que es la sexta edición que es la última que ellos han elaborado va a conseguir el libro de Hernández Fernández y Batista del 2004 cuando ya hay uno del 2010 que lo voy a agregar para la próxima unidad en el día de hoy vamos a dar inicio al tema número uno de igual manera acá hay un material que le va a ayudar a usted cómo concebir cómo definir cómo estructurar lo que es una investigación cualitativa también con respecto a la metodología de investigación para ciencias sociales también es un libro muy pero muy bueno y yo sé que lo va a orientar vamos a trabajar en cuanto a la reacción y estilo de la estructura del texto con las normas APA 2020 séptima edición entonces recomiendo que usted revise este manual de la manera de la manera como usted va a citar las citas mayores de 40 palabras las citas menores de 40 palabras cuando hay parafraseo cuando son citas parentéticas cuando son citas meramente textuales o cuando son citas contextuales entonces es importante que usted revise estas normas APA le quise colocar aquí dos documentos uno recuerde que hay varias traducciones entonces bueno usted va a conseguir un bagaje de información por la web pero este es el material que yo le comparto y que lo he trabajado que está la sexta edición esas son las normas anteriores pero para que usted tenga alguna referencia porque de esta manera las explican un poco más minuciosas luego está el manual de las normas APA séptima edición vamos a trabajar con esta porque agregué las anteriores porque las normas de la séptima edición es una prosecución de las normas APA de la sexta edición tercera traducción al español cuarta al inglés cuarta al español entonces hay algunas explicaciones que están un poco más detalladas en las normas de la sexta edición pero era para que se apoye hay algunos cambios en la séptima edición sobre todo en la manera de cómo citar la sangría que deben llevar las citas mayores de 40 palabras que solamente es al lado izquierdo no van centradas van de igual manera todas con la mismo el mismo interlineado del texto cuando ya usted deberá leer este documento y ya será informar un poco más y acá está el libro de Tamayo y Tamayo que también lo va a orientar sobre cómo trabajar el planteamiento del problema entonces estas referencias bibliográficas webgráficas que yo sugerí acá no significa que va a ser una camisa de fuerza que tiene que ser esta lectura no usted puede revisar hacer una se considera que son insuficientes usted puede hacer una revisión menos esa por la web y por supuesto que va a orientar bastante y se apoya en su material que ya usted conoce y este que yo le estoy brindando en este momento ahora bien entonces bueno ya sabe dónde va a conseguir los recursos bibliográficos acá está las láminas que en este momento las voy a explicar pero antes de iniciar quiero compartir el programa instruccional que consta esta unidad curricular entonces voy a agrandar un poco más ok entonces bueno acá está el programa donde acá usted lo va a revisar un poco más detenido comprendo una introducción por qué se da esta asignatura cuál es la importancia cuál es la utilidad para qué sirve de apoyo esta unidad curricular y acá están las competencias que comprende este curso donde se trata no tiene como propósito general el participante en este caso usted describa interprete analice todos aquellos elementos conceptuales y metodológicos que son básicos en la investigación científica y que les va a permitir a formular el problema de investigación ubicado en un contexto ya bien sea universitario o bien sea en un sistema de educación media bien sea en un sistema de educación primaria pero en términos de matemática y su aplicación en las diferentes ramas cuáles son las competencias específicas este programa está estructurado en cuatro grandes temas el tema número uno que se titula el tema y problema de investigación que es el que vamos a iniciar este día de hoy cuáles son las competencias que se pretende que usted alcance en este tema de investigación primero que se identifique cuáles son los factores que se deben tener en cuenta y así como también los elementos para elegir para seleccionar para precisar un tema que usted considere que es un problema y que se le va a gustar una solución en matemática también se pretende que se estudie que se analice que se reflexione sobre todos los aspectos que son relevantes para plantear un problema en investigación de igual manera en este apartado o en este tema en este bloque temático número uno se pretende que usted elabore que se formule un problema de investigación en forma de pregunta cuando nosotros hablamos de formulación de problemas cuando ya redactamos esa gran pregunta qué es lo que yo pretendo alcanzar con ese tema con ese tema de investigación que yo he seleccionado el tema número dos que comprende los objetivos de investigación acá se pretende que usted alcance como competencia que se redacten objetivos pero que sean claros que sean precisos que sean concretos que sean medibles que sean alcanzables y que estén siempre en coherencia y en relación con ese tema de investigación de igual manera está el tema o bloque temático número tres que se titula justificación e importancia en la investigación acá que se pretende que usted describa que reflexione sobre el valor potencial la relevancia la importancia y toda esa contribución que tiene ese tema de investigación a la solución de ese problema que se ha planteado cuál es ese impacto porque recuerde que todo problema investigación debe dejar un aporte tanto a la sociedad como a la ciencia y también desde otros aspectos de la importancia del punto de vista teórico la importancia desde el punto de vista metodológico la importancia del punto de vista práctico y bueno en fin pues ya la naturaleza del tema ya usted dirá el por qué es importante para estos aspectos o para estos renglones de importancia este proceso de investigación y acá va el bloque temático número cuatro que comprende los alcances y limitaciones de la investigación es decir ese tema usted va a decir hasta dónde va a abarcar y cuál es el límite cuál es el límite de ese problema de investigación en cuanto a la comprensión en cuanto a la extensión y en cuanto a la delimitación del tema para cada una de estas unidades curriculares usted va a tener un material de apoyo que le va a servir de orientación ok bueno también este este material este programa acá quise especificar un momento que espero que no lo veo acá otra vez el programa voy a volverlo a abrir se me cerró ok entonces ya estábamos acá en los bloques temáticos usted acaba de conseguir la metodología como vamos a trabajar en esta unidad curricular vamos a tener dos encuentros o dos clases síncronas que es la del día de hoy y que es una clase que va la clase del 23 de julio que va a servir de realimentación para hacer una revisión de todos estos apartados pero también patricio vamos a tener algunas tutorías telemáticas y nos vamos a conectar a través de la plataforma zoom el yo tengo disponible los miércoles a las 7 de la noche de las 7 hasta las 8 y media podemos conectarnos para aclarar algunas dudas algunas inquietudes que usted tenga con respecto a las actividades a desarrollar en esta unidad curricular entonces bueno y por supuesto que los encuentros síncronos van a ser los días sábados a partir de las 10 de la mañana acá están los contenidos que comprende cada bloque temático el bloque temático número uno titulado tema de investigación y problema de investigación que cuáles son los los contenidos que comprende este bloque temático son las elecciones de eliminación del tema cómo se conceptualiza el planteamiento del problema cómo se describe una situación problemática cuáles son los criterios que se tienen que plantear para plantear un problema cómo cómo se formula un problema y cómo son cómo deben ser las preguntas de investigación que comprende ese bloque temático o ese apartado y luego en el tema número dos titulado los objetivos de la investigación cuáles son los contenidos que vamos a desarrollar en este bloque temático es el para qué de la investigación recuerda que los objetivos para qué sirve esta investigación para qué voy a redactar esta pregunta cuáles son los tipos de objetivos que se pueden trabajar en una investigación científica a nivel de tesis doctoral cuáles son los criterios que se deben tomar en cuenta para formular los objetivos de la investigación cuáles son los elementos que debe tener un objetivo recuerde que no se debe confundir lo que es un objetivo con lo que es una actividad con lo que es un propósito si es un objetivo es es lo que se pretende alcanzar en el desarrollo de la investigación para dar respuesta a cada una de las interrogantes que se han planteado en el capítulo 1 con respecto al bloque temático número 3 titulado justificación de la investigación que se refiere el por qué es decir cuál es la utilidad de ese tema de investigación para qué sirve investigar ese tema porque si el tema no tiene ninguna utilidad pues no vale la pena investigar acerca de esa temática que comprende este bloque temático cuáles son los contenidos que yo voy a precisar entonces el por qué de la investigación cuáles son los aspectos que se deben tener en cuenta para precisar en un trabajo investigación y que debe contener la justificación y cuál es la importancia de la investigación y con respecto al bloque temático número 4 que se refiere a los alcances y limitación o delimitación del tema de investigación voy a trabajar contener cómo se va a seleccionar cómo se puede identificar el tema de investigación cuál es el análisis del tema para precisar esos aspectos relevantes y a qué se refiere la comprensión del tema desde el punto de vista contextual desde el punto de vista temporal y desde el punto de vista geográfico para ubicar el tema de investigación y acá vas a conseguir un cronograma donde bueno se puede precisar que el tema número uno lo vamos a ver en la semana uno el tema número dos en la semana dos el tema tres en la semana tres el tema cuatro en la semana cuatro las tutorías telemáticas que vamos a comprender el día 25 de julio que comprende la quinta semana y ya la entrega del trabajo final que está el compendio de todo ese desarrollo de las actividades que se ha venido haciendo para cumplir con el tema uno para desarrollar el tema dos para desarrollar el tema tres y para desarrollar el tema cuatro luego ya se tiene que agregar todos esos apartados porque en esta unidad curricular vamos a trabajar vamos a dar inicio para desarrollar el capítulo uno y acá les especifico cuáles son los tipos de encuentros y las fechas si los encuentros síncronos en el día de hoy que iniciamos el 25 el próximo encuentro que es el 23 de julio disculpe había dicho que 25 era 23 de julio me equivoqué de fecha cuáles son los encuentros asíncronos en las próximas semanas y el encuentro asíncrono es el 2 de julio luego viene el otro el 16 de julio y el tercer encuentro que es ya la finalización que es el 25 de julio en la fecha de inicio pues en el día de hoy la fecha de cierre va a ser el 25 de julio y la realimentación va a ser el 23 de julio las entregas de calificaciones va a ser del 25 de julio hasta el 28 de julio ahora bien acá vas a conseguir cómo va a usted a trabajar las actividades de evaluación para este bloque temático titulado tema y el problema de investigación que deseamos en el día de hoy en usted va a realizar un informe un escrito tipo ensayo máximo oiga bien máximo tres cuartillas sobre que sobre un título tentativo de investigación usted ahora ya va a tener que leer si ya no lo tiene precisado y esos ensayos ese retorbellino de ideas y va a pensar qué tema de investigación usted va a abordar para iniciar ya el proyecto de tesis doctoral quién debe contener este informe que usted me debe entregar el día 2 o sea el próximo sábado 2 de julio del 2022 ese este informe va a tener una ponderación del 25 por conocimiento cómo va a estar estructurado este primer informe en primer lugar debe tener una portada esa portada debe tener su el nombre del instituto en el centro el título tentativo en el margen derecho sub inferior va a tener el nombre del autor y va a tener ya el nombre de su tutor o de su tutora y si no lo tiene bueno lo deja allí para cuando usted ya considere que debe buscar un tutor que lo apoye que lo oriente que lo guíe en la temática porque esta materia le brinda a usted los elementos metodológicos los elementos estructurales pero debe tener un tutor académico versado especialista en el tema que le nutra que le ayude a enriquecer a fortalecer con sus ideas el norte la sistematización y la estructura de ese trabajo entonces ya en la recuerda que debe tener máximo tres cuartillas sin contar las la portada sin contar las referencias ok luego en este capítulo 1 usted va a colocar va a colocar como como título capítulo 1 el problema recuerde que los únicos títulos que llevan mayúscula sostenida es decir todo de mayúscula es el título de los capítulos los demás apartados son solamente con inicial en mayúscula en mayúscula porque son subtítulos entonces usted ya va a abrir allí esa esa cuartilla o esa hoja y va a colocar situación problemática que quiero que usted precise en esa situación problemática que se conoce acerca del tema si de manera redactada con apoyado con referentes con autores qué cosas se desconoce ese problema es decir cuáles son las manifestaciones algunos autores llaman las causas los síntomas el contexto donde se ubica ese problema es decir lo que rodea ese problema es decir el ámbito y el contexto donde está inmerso ese problema entonces está el otro apartado que es el planteamiento del problema que se debe allí donde usted ya debe especificar las causas por qué surge ese problema porque usted lo motivó a hacer ese problema y luego en función primero usted va a plantear el deber ser es decir lo el ser perdón lo que hay las causas los síntomas es decir problematizar especificar la situación problemática y luego el ser lo que debe ser o sea lo ideal lo bonito entonces qué se debe hacer para usted para darle respuesta a ese problema que usted ya va a iniciar el desarrollo de ese planteamiento del problema y es cuando usted formula el la gran pregunta eso se llama formulación del problema que no es más sino las interrogantes a ser consideradas en primer lugar tiene que formular la gran pregunta en función del título del tema de investigación y de esa gran pregunta surgen las subpreguntas que es la sistematización de esa formulación del problema porque en función de esas subpreguntas se formula cada uno de los objetivos específicos entonces en función de la gran pregunta se formula el objetivo general que debe ser coherente que debe ser pertinente con el tema de investigación y de esa pregunta surgen una serie de subpreguntas lo que usted quiera considerar que va a investigar que va a darle respuesta y en función de cada interrogante se construye cada uno de los objetivos que eso ya comprende para el segundo apartado pero solamente para este bloque temático usted va a plantear la situación problemática la causa los síntomas empieza a describirlas que es cuando ya empieza el planteamiento del problema formula la gran pregunta y de esa pregunta surge la subpregunta eso es lo que usted va a plantear en este primer informe que comprende estas contenidos y por supuesto vas a respetar el derecho de autor es decir vas a leer cómo va a citarlas no porque se tiene que fundamentar recuerde que todo debe estar sustentado teóricamente y lo va a publicar en la herramienta tarea del tema número uno acá en la plataforma va a citar todas las referencias que usted consultó y que usted citó tanto bibliográficas como web gracias y por supuesto que va a ser uso de las normas y luego cuál es la actividad que usted va a desarrollar para el bloque temático número dos que son los objetivos de investigación eso ya es la otra tarea que la va a entregar la siguiente semana del 9-7-2022 o sea para la que la semana próxima que es el 2 vas a entregar en la situación problemática y el planteamiento del problema pero para la siguiente el 9-7 va a elaborar también un informe con las mismas características la portada el título capítulo 1 el problema y objetivos de la investigación entonces en esta actividad usted va a hacer un informe máximo oiga bien máximo dos cuartillas sobre los objetivos el objetivo general que se lo va a construir en función de esa gran pregunta que ya tiene que haberse formulado en el capítulo 1 y que yo ya tengo que haberla revisado porque el trabajo que usted me envíe el trabajo que yo se lo tengo que revisar para que en función de esas observaciones en función de las recomendaciones usted fortalezca usted mejore esa redacción de ese primer apartado entonces en esta segunda tarea usted va a elaborar un informe máximo dos cuartillas sobre los objetivos el general y el objetivo específico las interrogantes que usted formuló en el informe y su respectivo objetivo acá considero que debe seguir los criterios para formular los objetivos que ya luego yo lo dejaré a través de un vídeo instruccional para que usted oiga el vídeo y comprenda cómo se redactan esos objetivos de la investigación respetando el derecho del actor y lo va a publicar en la herramienta tarea del tema número 2 de igual manera va a citar las referencias bibliográficas y web grafias que usted citó o consideró que revisó para desarrollar este segundo informe y por supuesto que va a ser uso de las normas APA 2020 en cuanto a citado en cuanto a la sangría en cuanto a los márgenes en cuanto al interminar y la tercera tarea que también va a ser consiste en elaborar un informe máximo dos páginas sobre la justificación e importancia de la investigación con todos los elementos que yo voy a dejar en un vídeo y que usted va a reflexionar y luego hacer su análisis para empezar a describir la importancia y justificación de ese tema que usted ha seleccionado va a respetar el derecho de autor es decir va a seguir las normas APA como se citan como se referencian las fuentes que fueron consultadas y referenciadas y luego publicar en la herramienta tarea de bloque temático número 3 va a revisar los materiales instruccionales que debemos sugerido para citar las referencias bibliográficas web grafias y va a hacer uso también de las normas este tercera tarea va a tener una ponderación del 25% y la fecha de entrega va a ser el 16 de julio luego vamos con el cuarto apartado que comprende los alcances y delimitación del tema investigación que usted no me lo va a entregar aparte sino lo va a incorporar ya al informe final sobre el tema tentativo de la investigación entonces allí comprende que usted va a elaborar ya el informe final donde va a llevar portada donde va a llevar el capítulo 1 el problema va a registrar todos los apartados que yo ya he revisado pero usted lo va a copiar nuevamente allí con mejorado con las observaciones y sugerencias que yo le he realizado por eso le coloque aquí usted va a entregar es un consolidado de todas las anteriores apartados ya revisados por supuesto con las correcciones que ya se le ha sugerido y el cual debe estructurarlo de la siguiente manera cómo va a entregar ese informe final primero debe llevar una portada de identificación donde lleva el membrete del instituto en el centro el tema de investigación en la parte inferior derecha lleva su autor lleva el nombre del tutor y en el centro por supuesto cuando lleva la fecha va a colocar en la siguiente cuartilla en la siguiente hoja capítulo 1 el problema acá lo he repetido veces luego como subtítulo ya no con mayúsculas sostenidas sino como subtítulo planteamiento del problema lo describe luego viene como subtítulo su objetivo de investigación coloca al lado al margen izquierdo objetivo general registra allí el objetivo luego coloca objetivo específico redacta los objetivos específicos luego viene el otro apartado justificación de importancia de la investigación luego el siguiente apartado alcance y delimitación del tema de investigación y por supuesto al final va a colocar las referencias bibliográficas bibliográficas por supuesto insisto y hago bastante énfasis en que tiene que respetar el derecho de autor va a hacer uso de las normas APA séptima edición y luego publicar en la herramienta tarea del tema número 4 y cuando lo va a entregar el 25 de julio del 2022 y qué ponderación o qué valoración tiene este consolidado del informe final de una ponderación del 25% le aclaro el informe relacionado con alcance y delimitación lo va a anexar al informe final ese no lo voy a revisar por separado sino que usted lo va a agregar a este informe final que comprende el consolidado de todos estos cuatro apartados que comprende el capítulo 1 titulado el problema y desde allí ya iniciamos con el problema de investigación ahora bien Patricio cualquier duda al final que termine la explicación entonces hablamos con respecto a alguna inquietud que usted tenga allí hasta aparece mi número telefónico entonces bueno ya usted lo va a visualizar cualquier duda me escribe al privado nos conectamos vamos a tener autoridades telemáticas los miércoles a partir de las 8 de la noche hora colombiana serían 7 de la noche bueno en este material de lectura en estas láminas instruccionales que sé plantearle lo referente al seminario de investigación número 1 hoy comenzamos con el apartado número 1 que comprende la construcción del capítulo 1 titulado el problema ¿de cuántos apartados consta ese capítulo 1 que está titulado el problema? recuerde que todo trabajo de investigación comprende 6 capítulos el capítulo 1 que es el problema el capítulo 2 que es el marco teórico el capítulo 3 que es el marco metodológico el capítulo 4 que ya es el análisis e interpretación de los resultados el capítulo 5 que son las conclusiones y recomendaciones el capítulo 6 que ya es el constructo o la aproximación teórica recuerden que a nivel de tesis doctoral nosotros tenemos que construir teoría generar una teoría y por supuesto el último apartado que son las referencias y todos los anexos que usted le quiera agregar después de la referencia entonces ya en este seminario de investigación 1 pues iniciamos con el capítulo 1 que comprende la selección del tema la delimitación del tema el planteamiento del problema los objetivos de investigación la justificación e importancia de la investigación y los alcances y limitación y por supuesto pues usted debe agregar todas las referencias que usted consultó tanto bibliográficas como electrónicas o webgraficas ahora bien ¿cuál es el punto de partida para la selección del tema de acuerdo con este autor tamaño y tamaño? primero tiene que hay que ubicarse en una realidad donde haya realmente un problema que se determine una situación problemática de ese tema que se ha planteado y debe elegirse que allí debe haber un factor en el que se va a determinar cómo es el tema de investigación y en este caso sería de matemática y dentro del cual usted debe seleccionar que allí hay un problema de investigación ¿qué va a hacer usted? tiene que hacer una revisión bibliográfica o una revisión de estado de arte o desarrollo del tema que a usted lo inquieta va a tener que revisar algunas tesis doctorales va a revisar algunos artículos científicos eso sí que estén redactados en revistas que sean indexadas y arbitrar y de reconocida auditoría académica donde usted eso le va a ayudar a hacer una elección del tema que no es más que en determinar con claridad y esa precisión del área o campo de trabajo de un problema que realmente a usted lo inquieta y que le genere inquietud que usted se sienta bien que conozca algo de ese tema usted no puede investigar algo que desconozca usted tiene que investigar un tema que usted lo ayude que lo domine pues que tenga conocimiento acerca entonces para una buena elección de tema usted vamos a seguir algunos criterios de tamaño y tamaño que él dice que el tema debe ser de su preferencia un tema que a uno le guste un tema que a uno le llame la atención que uno tenga este sentido de pertenencia y de pertenencia con esa temática por tanto se recomienda que usted debe tener alguna experiencia personal sobre ese tema debe estar vinculado a los programas de estudio de posgrado en este caso pues tiene que estar vinculado el programa de doctorado en matemática y usted debe seleccionar un tema en esa área un tema de matemática y que pueda ser aplicado en cualquiera de las ramas de la matemática pues eso es necesario que usted puede consultar entre algunos matemáticos entre algunos pares y algunos expertos de esas temáticas que lo ayuden a determinar cuáles son las debilidades cuáles son las falencias cuáles son las causas que produce está produciendo ese tema ese tema de investigación de manera que usted pueda hacer una examinación a través de publicaciones a través de referencias filográficas hacer una revisión de la literatura que sea disponible sobre el tema lo puede conseguir en repositorios de algunas universidades por eso allí dejé algunas referencias en el programa que usted puede consultar entonces va a tener la posibilidad para poder conectarse con algunas instituciones con algunas universidades cuyo fin debe estar única y exclusivamente relacionado con ese tema que usted haya escogido y con el problema que usted haya formulado ahora bien ¿cuáles son los factores que usted debe tomar en consideración para la elección del tema según este autor? en primer lugar hay dos órdenes un orden subjetivo y un orden objetivo de acuerdo con ese orden subjetivo primero que usted tenga interés en ese tema que realmente le guste que sienta sentido de pertenencia y pertenencia con ese tema que tenga usted una capacidad para el desarrollo de esa temática que tenga tiempo suficiente para el desglose de esa temática para consultar todos esos recursos bibliográficos hemerográficos geográficos que sean necesarios y que por supuesto esté disponible ese recurso ese material ¿cuáles son los otros factores pero de orden más objetivos más precisos más concretos? primero si realmente ese tema le permite a usted hacer un diseño si es de verdad de necesidad investigarlo y si hay interés y si es útil ya presenta utilidad ese tema y presenta un nuevo enfoque o sea que se hace toda esta serie de preguntas para que realmente el tema sea tenga la pertenencia tanto social como científica para hacer esa revisión y desarrollo de esta investigación con respecto a ese tema que usted haya seleccionado yo por tanto recomiendo tener en consideración estos factores a que hace referencia este mencionado autor de manera que la construcción ya del problema de investigación una vez que se haya determinado una vez que se haya precisado ese tema cosa de que primero conceptualizar el planteamiento del problema en qué consiste ese tema en qué autor y usted sea fundamental para desarrollar para describir esa situación problemática cuáles son los criterios que usted va a tomar en consideración para plantear ese problema cómo lo va a formular el problema es decir esa gran pregunta y cuáles son las subpreguntas que usted va a plantear en ese capítulo entonces estos son los temas que usted debe tener en consideración en primer lugar quiero compartir con usted algunas definiciones de lo que es un problema según autores como Kerlin consideran que un problema no es más sino un enunciado es decir una oración una interrogante una pregunta que debe tener debe tener relación entre una o dos variables o entre un constructo y otro constructo o dos o más entonces de manera que la respuesta constituye todo eso que usted tiene que buscar para darle respuesta a esa pregunta es una contradicción entre lo que sucede lo que es y lo que debería ser a mí esta definición me gustó y realmente pues la quise compartir en tiempos anteriores Aristóteles consideraba que un problema no es más sino ese procedimiento de cómo se lleva a cabo un proceso dialéctico que tiende a una elección o a un rechazo o también a la verdad y al conocimiento también es importante tener en consideración que nosotros vamos a conseguir diferentes tipos de problemas como son problemas teóricos cuyo propósito es generar nuevos conocimientos nuevos criterios construir cosas nuevas en función de todas esas situaciones previas también nosotros nos vamos a conseguir con algunos objetivos prácticos que son aquellos que están destinados al progreso a los sueños a las visiones y también podemos conseguir esa combinación de objetivos que pueden ser tanto teóricos como prácticos y que nos va a permitir a nosotros obtener una información desconocida en la situación de un problema práctico con respecto a la definición del problema ¿qué es un problema? ya sé ya de acuerdo con este compendio de autores según Tamayo Tamayo un problema no va a ser más sino el punto de partida de la investigación es eso un problema es una una definición pequeña pero bastante precisa y bastante profunda es el inicio o es el punto de partida de una investigación ¿cuándo surge un problema? surge un problema cuando ya el investigador identifica un gran dificultad que puede originarse a partir de una necesidad a partir de una inquietud a partir de algo que usted quiere conocer de algo que usted quiere profundizar de manera que puede plantearse muy objetivo con una finalidad de que no sea afectado por algunos prejuicios o por algunas preferencias personales de manera que esa actitud más precisa más objetiva hacia esa problemática hacia ese objeto de estudio exige que haya tiempo necesario para entender exige entender tanto esa complejidad esa dificultad y de esta manera pues identificar cuáles son los factores que realmente están influyendo cuando se determina cuando se precisa un problema de manera que es importante tener en consideración todos estos elementos de lo que he mencionado anteriormente ¿para qué? pues como lo dice Russell Accott que ya un problema bien planteado con estos elementos que usted debe tomar en consideración ya constituye la mitad de la solución entonces esa es una de las maneras que tenemos que considerar lo que es un problema cuando nosotros conceptualizamos un problema en primer lugar se debe enunciar el problema se debe formular el problema es decir en forma de interrogante se debe presentar una descripción minuciosa detallada general de esa situación objeto de esa investigación y se debe afinar o se debe sistematizar y estructurar esa idea de investigación de manera que se pueda describir un problema de una forma más clara más precisa y más accesible esta situación de la que usted tiene que reflejarse en este problema de investigación o en esta situación problemática tiene que representar hechos relevantes observaciones que estén caracterizadas por algunos vicios por algunos síntomas dificultades cuáles son las razones que causan y que apuntan a que realmente hay una presencia de un problema que se describa cuáles son los síntomas cuáles son las manifestaciones que dan sentido de identidad a que hay una problemática y que se tiene que investigar y que se tiene que resolver es decir cuáles son las causas y cuáles son las consecuencias los efectos que produce ese problema también ese problema debe ubicarse en un ámbito es decir en un debe estar inmerso en un contexto donde está ubicado ese problema un universo del problema que deja ver que hay elementos que realmente lo rodean que lo lo abordan que lo enmarcan también es importante que se describa de una manera amplia con sustento teórico esto por esto por esto sucede esto por esto o sea siempre debe estar fundamentado en autores uno se puede emitir criterios que se convierta en juicio de valor sino usted puede emitir un criterio pero ese criterio que emite lo tiene que sustentar con algún autor que se conoce actualmente ese problema para qué para investigarlo para analizarlo de manera que usted cuando el lector haga su lectura comprenda qué es lo que usted quiso decir por qué realmente se evidencia un problema que explique cuáles son sus orígenes y cuáles son las relaciones pero siempre fundamentado en autores de manera que ya descripción de una situación problemática no es más sino una indagación una investigación que se conoce actualmente ese problema que se requiere investigar que se requiere analizar que se requiere describir para delimitarlo y para presentar una posible solución por eso hay un constructo por eso a nivel de posgrado se hace una propuesta a nivel de posgrado de doctorado pues ya se hace un constructo se busca en función de teorías y se hace una aproximación teórica una respuesta al porqué de esas consecuencias o causas entonces la situación problemática constituye el qué qué se conoce actualmente ese problema permite plantear un problema para qué para explorarlo para investigarlo para indagarlo que se va a buscar una situación problemática en un contexto que surge como necesidad como un interés como un requerimiento de algo que adolece que haya falencias que haya debilidad que haya conflicto que haya dificultad e igualmente se tiene que exponer las razones el porqué de ese estudio es una prioridad ahora bien en este gráfico dice sintetizar qué debe contener un problema el problema en primer lugar hay que contextualizarlo en un contexto teórico donde hay que hacer una revisión minuciosa de la literatura referente a la situación planteada y también se tiene que ubicar en un contexto social una situación social se hace un diagnóstico inclusive se puede hacer un pequeño diagnóstico de qué sucede porque realmente eso es una manifestación de problemas para analizar el contexto para que se evidencie realmente que hay una situación problemática y se comience a plantear las causas las consecuencias el pronóstico y ese control al pronóstico que se delimite realmente que hay un problema investigación cuáles los alcances hacia dónde se va a llegar y cuál va a ser esa pertinencia social teórica es decir cuál va a ser lo novedoso cuál va a ser lo innovador de ese planteamiento del problema la función es que comprende un planteamiento del problema entonces nos hacemos la siguiente pregunta cuál es el problema qué estamos investigando eso nos lleva a nosotros a identificar el problema y cuando nosotros nos hacemos la pregunta dónde se sitúa ese problema cuál es el contexto teórico cuáles son los referentes empíricos pues estamos haciendo una relación del problema dentro de un contexto amplio y cuando nosotros empezamos a describir características lo que definen qué elementos inciden qué elementos lo identifican pues estamos nosotros ya presentando información importante de ese problema y cuando nos hacemos preguntas cómo surge cómo se manifiesta cómo se expresa cuáles son las variables cuáles son los constructos que yo voy a estudiar en esa temática en ese tema de investigación entonces ya estamos presentando datos y cuando nos hacemos preguntas por qué se ha seleccionado el tema cuáles son las razones que justifican de esta investigación pues estamos ya justificando el problema ya estamos diciendo el por qué se va a trabajar acerca de ese tema de investigación se va a investigar cuando nos hacemos preguntas cuál es la finalidad de esta investigación para qué se está investigando pues ya nosotros allí tenemos que definir el propósito y cuando nos hacemos preguntas por ejemplo cuáles son las alternativas que es el control al pronóstico que se tienen que seguir para mejorar esa situación problemática qué se logra nosotros en función de investigar ese problema cuáles serían los aportes entonces allí pues se adelantan algunas posibles soluciones en ese planteamiento del problema entonces cuando uno dice en función de lo planteado anteriormente se pretende realizar un constructo teórico para dar solución a las funciones que tienen que ver con esto con esto con esto entonces de esa manera pues se empieza la reacción de ese planteamiento del problema de aquí que el planteamiento del problema es el primer paso de toda investigación científica tiene que describirse toda la realidad es decir el ser lo que hay y lo que debe ser se describe también cómo se ha venido dando a través de un proceso de evolución histórica de ese problema por qué constituye por qué se justifica realmente ese problema y cuál es la delimitación del problema entonces el planteamiento del problema usted lo puede iniciar a nivel macro que pasa a nivel del mundo luego a nivel meso que pasa a nivel de de su país que pasa a nivel de Venezuela que pasa a nivel de Colombia ya a nivel meso y luego lo ubica sí lo ubica en el ámbito en el contexto donde realmente se da ese problema en el sitio de los hechos es lo que nosotros llamamos a nivel micro entonces primero a nivel macro a nivel del mundo empieza a hacer toda esa descripción luego a nivel meso es decir ya a nivel nacional y luego a nivel micro que ya sería a nivel regional en la formulación del problema ¿quién debe comprender una formulación del problema? la definición del problema según este doctor Kerlinger se denomina también problema principal a partir del cual se redacta del objetivo general de dónde surge esa pregunta del tema central donde se redacta el objetivo general si algunos investigadores consideran que debe haber alguna hipótesis en ese marco y la formulación debe ser muy clara debe ser muy precisa y por supuesto muy operativa de manera que el planteamiento del problema o el planteamiento de una pregunta define exactamente cuál es el problema que se pretende resolver es una pregunta cuando nosotros hablamos de formulación del problema pues hablamos de una pregunta que define y que condensa la esencia de ese problema y cuáles son los parámetros principales entonces ese planteamiento del problema pues se resume o se sintetiza en la gran pregunta que se deduce de ese tema central y las subpreguntas que se derivan de esa gran pregunta y se expresa pues como un problema de pregunta la formulación de la investigación es decir la pregunta expresa el problema como lo dije anteriormente y lo he venido repitiendo la formulación del problema se expresa en forma de pregunta en forma de interrogante se puede relacionar con uno más variable o con uno más constructo la formulación del problema es la fase más importante de una investigación científica ¿por qué? porque hay esa gran pregunta que nosotros le vamos a dar respuesta y vamos a buscar una solución se supone que debe tener un sustento que debe tener una base teórica y debe contener las variables de estudio de manera que las funciones para formular un problema define exactamente cuál es el problema de investigación cuáles son las preguntas de investigación que deben ser respondidas y cuál es el problema que será el objeto de estudio esa es la clave y ese es el punto álgido de ese planteamiento del problema la formulación de la pregunta las preguntas de investigación acá dejo cuáles son algunos elementos que debe contener entonces como lo he venido diciendo anteriormente la formulación de problema representa el porqué de esa investigación es decir define lo que se quiere saber en última instancia lo que se quiere conseguir lo que se quiere buscar por tanto debe estar relacionada con el objetivo general se relaciona también con el tipo de investigación si una investigación descriptiva si una investigación explicativa o sea una investigación exploratoria y también se debe esa pregunta relacionar con el análisis de la información y lo que se pretende alcanzar con el resultado final entonces la gran pregunta debe responder ¿qué se quiere saber? acerca de qué en quiénes en dónde cuándo de manera que se debe tener en consideración acá coloco un ejemplo por ejemplo por acá coloqué el siguiente ejemplo cómo es la productividad investigativa de los docentes adscritos al programa de postgrado del NUTULA en el segundo periodo del 2019 es un meramente un ejemplo entonces con respecto al primer criterio que se debe tener en consideración ¿qué se quiere saber? ¿cómo? acerca de qué acerca de la productividad investigativa ¿en quiénes? en los docentes ¿en dónde? en el postgrado del NUTULA ¿cuándo? en el periodo del 2019 entonces en función de este ejemplo usted va a construir esa gran pregunta que contenga estos elementos algunas preguntas orientadoras que también le puede ayudar a formular ese problema ¿cuál es el contexto en que se encuentra inmersa la investigación? es decir ¿cuál es el universo? ¿qué está realmente ocurriendo acerca de ese problema? es cuando usted comienza a precisar y a evidenciar los síntomas que se observan en ese contexto y que son muy relevantes ¿cuáles son las causas? es decir ¿qué está produciendo ese problema? ¿qué es lo que trae como consecuencia? ¿qué sucedería si ese problema se mantiene? ¿qué es el pronóstico? es decir ¿cuáles son las implicaciones que si no se resuelve ese problema? ¿cuáles son las posibles alternativas? ¿qué es el control el pronóstico lo que habla de algunos actores? ¿y cuál es el propósito? es decir ¿cuál es el logro concreto que se pretende alcanzar con el desarrollo de esta investigación? de manera que para formular un problema es necesario hacer una descripción minuciosa detallada de todos los elementos de todas las causas los síntomas las consecuencias que están presentes en ese ambiente de la realidad del problema y que usted lo va relacionando a medida que se vaya apareciendo esto implica que debe tener un conocimiento bastante preciso y bastante adecuado en relación con la temática que usted ha seleccionado y conocerlo y conocerlo porque si lo desconoce usted no puede opinar entonces hay que leer bastante las preguntas de investigación pues como lo he venido diciendo representa el qué de la investigación orientan hacia las respuestas que se buscan con la investigación las preguntas no debe utilizarse lenguaje muy ambiguo lenguaje debe ser muy clara y debe ser muy precisa debe establecerse límites temporales hasta dónde voy a trabajar hasta dónde también geográfico hasta dónde voy a alcanzar por eso límites espaciales y debe gozar un perfil de las unidades de observación es decir voy a trabajar estos constructos voy a abordar ese objeto de estudio con los siguientes autores de manera que usted tiene que hacer un bosquejo que un esquema que voy a trabajar con respecto que se yo al tema de funciones de la matemática que voy a trabajar con respecto a algún tema de geometría que voy a trabajar pero tiene que ser en el campo de la matemática porque el doctorado es en matemática cualquier problema que usted considere que debe estudiarse en función de un tema de matemática y luego aplicarlo a un contexto es así en forma resumida bueno y acá pues comparto este pensamiento esta reflexión de Albert Einstein donde dice que es más importante para la ciencia saber formular problemas que encontrar soluciones bueno estimado Patricio entonces este ha sido la clase del día de hoy bueno cualquier duda cualquier duda cualquier opinión bueno vamos a disponemos creo que unos minuticos antes que se nos acabe el tiempo bueno pues yo estoy trabajando sobre un proyecto que es acerca de aplicar la transformada rápida de Fourier para el reconocimiento de señales en chispas de metales de volumen de metales de cinco muestras de metales de aceros entonces realmente el problema se desarrollaría a partir de la aplicación de la transformada rápida de Fourier en un software para eso pero el software obviamente es aplicarle aplicar el software que sería Maple aplicado a ese tipo de muestras que se darían que se darían de las de las chispas entonces pues me falta organizarlo pero lo voy a empezar a organizar la semana entrando muy seguramente voy a tener todo el planteamiento de problemas ya un poco más dilucidado pero sí quería comentarle que ese es el trabajo que estoy pensando en desarrollarlo muy bien Patricio otra cosa que le quería sugerir entonces como ya usted tiene la idea no va a partir de cero sino ya tiene una información acerca de qué quiere hacer que eso es importante porque a veces uno dura más tiempo pensando qué voy a investigar qué voy a investigar eso es lo que uno más demora pero después que ya uno tenga el tema después de que ya usted conozca el tema de que cierta cierto interés de que lo más importante acá es que a usted le guste el tema que le guste el tema que lo comprenda que lo dijera que sea un tema que usted lo enamore pues que sea un tema que lo enamore porque no hay cosa más desagradable cuando uno empieza a investigar algo que no le gusta ¿sí? entonces nosotros en estas alturas no podemos investigar por cumplimiento como yo le digo a mis alumnos cumplo pero miento sino tenemos que investigar algo que realmente nos deje un aporte y que a mí me guste que yo diga esta es la solución para cuando determine este problema ¿sí? Patricio una pregunta ¿usted es ingeniero? sí señora por eso por eso mi pregunta cuando usted me habló de los cálculos de los metales yo dije wow sí por eso siempre por lo general los ingenieros se van hacia hacia esos cálculos sí señor bueno Patricio entonces ¿qué le recomiendo? revise con detenimiento cuando usted comience ese proceso de lectura de indagación de búsqueda revise las láminas siga la secuencia lo vas a describir algo le adelanto los párrafos no deben ser mayores de 10 líneas debe dejar sangría de 0,5 no deben ser menores de 5 líneas tiene que tener uniformidad de criterio ¿sí? es decir no me va a hacer unos párrafos de 20 y otros de 5 y otros de 3 otros de 12 no debe ser uniforme eso para darle estilo estilo en la redacción pero nos interesa el objeto de estudio que usted ya quiere hacer entonces bueno comienza a describir siguiendo esto no va a hacer un informe de 10 páginas no, no, no va a hacer una cosa precisa bueno usted es ingeniero va a hacer una cosa precisa concisa y pequeña pero sustanciosa ¿sí? bueno me lo envían en la próxima semana ¿qué vamos a hacer? me lo envían a la plataforma yo lo descargo lo reviso y le envío mis observaciones para que usted vaya depurando para que vaya mejor de manera que cuando haga ya el informe general pues tenga ya todo bien refinado ¿ok? de esa manera vamos a trabajar otra cosa Patricio le quería comentar cualquier duda usted me escribe me escribe al whatsapp que yo si no le respondo en el momento debe ser porque estoy ocupada pero yo pues en la noche yo reviso el teléfono o me escribe al correo creo que usted tiene mi correo si no yo ahorita se lo envío este a través del whatsapp este y entonces bueno en las láminas también está mi correo entonces para compartir información para que usted trabaje un poco con más apoyado con más ayuda pues esa es la intención de esta asignatura esa es la intención de esta asignatura estoy a la orden Patricio para cualquier duda pues yo bueno el tema el sabio en este momento es usted yo lo que lo voy a apoyar estructuralmente metodológicamente y si tiene que buscarse un tutor que domine la temática que a usted le abra le dé luces para hacer su profundidad en este para profundizar acerca de esa temática que usted ha seleccionado por eso tengo una pregunta doctora el doctor debe ser de la universidad de la ISI no necesariamente Patricio pero si debe ser profesor universitario y doctor doctor debe ser profesor universitario no sé por ejemplo en el caso que yo soy de la universidad de los Andes en la ULA a nivel de doctorado nos exigen que por supuesto debe ser doctor debe tener el mismo el nivel del doctorando y debe ser profesor universitario o sea debe ser investigador tiene que haber investigado porque hay muchos doctores que hacen su tesis doctoral pero bueno no son investigadores pero eso es importante porque pues mientras más experiencia tenga más ayuda es para el doctorando claro sí bueno si hay alguien de la institución que lo pueda orientar que lo pueda tutorizar bienvenido si no usted bueno no sé cómo ustedes seleccionan el doctor el tutor allá en Colombia no sé pero también lo puedo buscar por acá que el oriente que sea ingeniero me gustaría mucho porque 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 le va a ayudar a usted pues con su sabiduría y eso o sea que lo apoye porque realmente el tutor debe ser una persona de apoyo y de guía bastante debe ser como la segunda muleta para la investigación ¿alguna otra pregunta Patricio? no no señora por ahora no ok bueno entonces estamos a la orden Patricio cualquier duda revise el material que le sugerí material que le sugerí lea lo que es el planteamiento del problema y en función de eso comience a redactar recuerde que no son son máximo dos cuartillas o tres cuartillas debe llevar una portada y por supuesto debe agregarle las referencias y se va a leer el manual de las normas APA 2020 para que usted ya comience a trabajar el interlineado ya comience a mejorar las citas para que vaya eso después no se le convierta en que sea como una carga más sino que lo vaya haciendo con toda la extensión que pueda y preciso bastante precisa la información perfecto ok bueno Patricio que tenga un feliz fin de semana muchísimas gracias por la atención muchísimas gracias por la participación y bueno repito y reitero estamos a la orden para cualquier duda ok a usted muchas gracias el programa bueno bueno hasta luego feliz fin de semana que esté muy bien